Hola, soy Carolina Camarena, directora de la carrera en Fotografía Profesional del SI Monterrey. Sabemos que durante estos últimos meses ha sido complejo y lo hemos vivido de una manera diferente debido a la actual situación que estamos pasando. Aún así, estamos orgullosos de continuar con nuestras clases en línea sin perder la calidad que siempre ha distinguido al programa de Fotografía Profesional. Contamos con maestros nacionales e internacionales. Realizamos workshops con fotógrafos y personalidades importantes dentro del medio de la fotografía contemporánea, además de revisiones de portafolios y mucho más. Si te apasiona la fotografía y quieres convertirte en un profesional, aprovecha estas nuevas plataformas que tenemos para ti y no dejes pasar más el tiempo para formar parte de LSI Monterrey.